tú estás ahí por los amarres que esta mujer ella mismo hizo los amarres pienso en su ignorancia los hizo ella te llamó a ti lo puedes sustentar ante 3 de jovajos quizá la verdad esa es la causa si esta mujer no hubiera hecho esta cosa tú no estuvieras en ella pero el demonio más poderoso que está ahí correcto también demonio en el esposo y también que tú también tiene 20 monos en la otra esposa en la otra mujer es la mujer es hombre esto lo controlan no está controlado tiene todo controlado aquí trabaja un trabajo muy bueno puede ser el trabajo tuyo el trabajo tuyo bien, 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 tú sabes que tu trabajo, tu trabajo que te más acabó no sabes eso el trabajo tuyo se acabó ya, no así es, ok primero sacar todos tus hermanos que están en esta mujer todos sácalo de ahí en el nombre de Jesús todos los hermanos que están relacionados con esta mujer y con el esposo, con todo lo que sea de demonios que están ahí que se vayan, que se vayan de esta mujer en el nombre de Jesucristo que se vayan de ahí en el nombre de Jesús y no vuelven, no vuelven, no vuelven a esta mujer tú te quedas de último y por lo pronto ahí en el nombre de Jesucristo salen todos y me traen en el nombre de Jesucristo esta mujer, todo tú te quedas de último esa brujería quedó cancelada ahora esta mujer se arrepintó ante el Señor Jesucristo mi Señor esta mujer ha sido perdonada todo se acabó no hay derecho legal sobre esta mujer ya esos pactos que esta mujer hizo ahí quedaron totalmente anulados tú sabes que eran anulados por el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario el pacto de sangre de Jesucristo es de bendición es eterno y todopoderoso y es poderoso así que esta mujer queda libre de esa brujería jamás que ya no hizo todo quedó anulado ya como esa mujer se arrepintió la sangre de Jesús fue suficiente es suficiente y será suficiente todos ok claro todos ok tú te quedas de último ok son todos que sacan de buena parte de la ruina económica la pobreza de la escasez todo ok todo el de los amaros sexuales todo la lujuria de los sueños esos sexuales todo lo que se da sueño en lo que sea demoniaco incluyen soledad tristeza rechazo también rechazo saca todo ese demonio en el nombre de Jesucristo ahí es que tú todos los comandos ahí los comandados y salen de ella para siempre en el nombre de Jesucristo no vuelvan a entrar más a esta mujer salen lejos de ella y también del hombre ese y de las mujeres todas las mujeres que tenga ese hombre en el nombre de Jesucristo mi señor todos todos rápidos tú sabes que había muchos ahí todos rápidos todos incluido el de miedo ok también sabe también sabe el de miedo de esta mujer el de miedo uno principal que tú has tenido ahí también sabe miedo de esta mujer en el nombre de Jesucristo todos de ahí y se van todos para adentro al abismo inmediatamente en el nombre de Jesucristo no se quedan de vuelta en ese cuarto en la casa de esta mujer nada también se va a sufrir también se va a tristeza de estas mujeres y sufrimiento tormento también se va de ahí en el nombre de tormento que va de ahí también en el nombre de Jesús mi señor son todos de ahí son todos rápido rápido todos de ahí en el nombre de Jesús sacan todo rápido de ahí cancelo en el nombre de Jesús todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos todos los amarres todas las palabras de maldición que estamos ya he hecho o la hayan hecho a ella o sea con brujería con muñecos fotos con nombres prende a vestir con comida bebidas todos a todos en el nombre de Jesús todos cancelo los destruyos en el nombre de Jesucristo todos los conjuros que han andado inmediatamente en el nombre de Jesucristo todo se acabó los pastos que estamos hicieron hicieron los pastos hizo ya todos esos pastos que han andado ya así que se andó ya para siempre en el nombre de Jesucristo totalmente tú te quedas último de monobalto que está ahí por ahora en el nombre de Jesucristo saben que 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 saben de destrucción también se va a destrucción todo en el nombre de Jesús mi señor de su mente totalmente de sus pensamientos son destruidas en el nombre de Jesucristo todas las murallas estructuras que habían hecho en la mente con pensamientos de esta mujer todo que ha destruido en el nombre de Jesucristo todo se destruye en el nombre de Jesucristo queda libre ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo fuera para siempre lleno de la mujer fuera para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesús arrancado de ahí en el nombre de Jesús desarrollado ahí en el nombre de Jesús fichado fuera esta mujer para siempre de su vida Totalmente En el nombre de Jesús De su corazón De su pensamiento Todo hay En el nombre de Jesús Sale dolor Tristeza Desánimo Soledad Suicidio Muerte Enfermedad Depresión Totalmente En el nombre de Jesús Tu amor es libre ahora Fuera de ahí Fuera de ahí Tan solo la locura Esto muere en el nombre de Jesús Tan solo la locura En el nombre de Jesús Por ahí el móvil Se acabó Se acabó Muere libre ya Es libre En el nombre de Jesucristo Canceló todas las brujerías Los conjuros Que le hicieron este amor Con las fotos Le sacó todas las abujas Que le colocaron ahí En el nombre de Jesucristo Todos los amarras Que le colocaron a esta mujer ahí Ahora son destruidos En el nombre de Jesús Mando la espada Y esta mujer Le cortó los lazos Que le hayan puesto Los brazos Las piernas Para que no avanzara En el nombre de Jesús Todos los amarras Que le hicieron esta mujer Con ese hombre O con lo que sea Todo hace que En el nombre de Jesús Con la espada Todo hago pedazo En el nombre de Jesús Se rompió todo Estamos al que Al libre Esa tabura Y esa brujería En el nombre de Jesús Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Como el calibre ahora La sangre de Jesús Fue suficiente Los pecados Están ahora Han sido quitados Perdonados Las maldiciones Generales Están fueron quitadas Jesús hizo una obra Completa En la cruz Del Calvario Todas esas maldiciones Que este amor tenía Fueron quitadas Ya porque Jesús Hizo maldición En la cruz Estamos en el culpable De los pecados De los padres De la madre De ninguno Incluso Lo de menos rechazo De parte del papá O del que sea Se van de ella Para siempre En el nombre de Jesucristo Para siempre Todo lo de menos Que entraban por parte De los antepasados Incluidos Antes de la mujer Nacer Se van de ella Para siempre En el nombre de Jesucristo Para siempre Están van a ocupar De esos pecados De los maldiciones Generales Fuera de ahí Sacan todo Y todo lo de menos Que entraban por parte De mamá Papá Padres Abuelos Catarabuelos Estamos en el tiempo Que pagamos Nada de eso Ya Jesús pagó Por ella Jesús se puso En el lugar De esta mujer Y todo el castigo Jesús lo recibió En la cruz del Calvario Todo 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 Estamos en el culpable De esas maldiciones De esos pecados Estamos en el que Queda libre ahora En el nombre de Jesús Libre ahora En el nombre de Jesús Eres libre Mujer Eres libre Todo se acabó Amén Y gracias a Jesús Por liberarme Gracias a Jesús Cristo Él ama a usted Bastante Hermana También Él ama a usted Un amor tremendo Hermana Es el verdadero amor De Cristo El todo lo llena El todo lo llena El todo Con Él es suficiente Amén Gloria a Dios ¿Cuál fue su experiencia Hermana? Cuéntelo ¿Cuál fue su experiencia Ahora cuéntale a la gente? Mi experiencia Pues que 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 pues que Hay un Que Que hay una salida Que Cristo libera Que Aunque Aunque la gente La familia Lo desprecia a uno Dios Dios siempre está para uno Jesús está para uno Amén Amén Y ahora mientras estaba yo orando ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo lo escuchaba a usted Que Que estaba diciendo eso De repente Lo único que Yo sentí Como que Usted Dijo que Que dijera Si sí o no Que moviera la cabeza Yo nada más sentí Que la cabeza Se movía para enfrente No sé si se movía Como para diciendo Que sí Pero Era como Ella sola Se estaba haciendo La cabeza Así para 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 enfrente So Y Y pues Nada ¿Qué sentía de tu cuerpo? De mi cuerpo Pues no 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 sentí Esto No sentí Nada Solo sentía Que 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 mi cabeza Se Se movía para enfrente Nada más Me siento Me siento un poco relajada Un poco Me siento Diferente Un poco Diferente Jesús Jesús ¿Usted la liberó Hermana? Amén La liberación Es diferente Él libera De acuerdo Él libera Él es Dios Él es el que sabe Cómo hace las cosas Liberaciones Que son Más Más emotivas Más Más cosas Así como Usted Liberaciones Así que son Tranquilas Él es Dios Él sabe Él sabe Cómo actuar Amén Pero de que había Mucha brujería Estas cosas Se fueron Llega De usted Amén Sí Gracias hermano Y gracias Al Señor Al Señor Jesucristo Pues Ahí vamos a estar Hablando En contacto Sí Gracias A su Hermana Gracias Cristo Hermana Él es Todo lo Ahora Hizo Amén Siente Más relajada Hermana Más tranquila Ahora Sí Más tranquila Me siento Tranquila Ya como Más Me siento Diferente Como que Ya no tengo Miedo Como que no tengo Miedo Como Como que me siento Diferente Mi autoestima O algo No sé Me siento Me siento Que ahora Venga lo que venga No importa Dios está Conmigo Y Pues Que soy Libre Amén Deme Ahora Usted Para que Para que Cierra 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 Mi Dios Gracias Cierra 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 De Dios Llena Aún más Y más De la paz Tranquilidad El gozo Tú eres Dios Y que Esta mujer Mi Dios Tome decisiones Sabias Señor A ti A tu voluntad Tu palabra Señor Yo la bendigo En tu nombre Jesucristo Mi Dios En el nombre De Jesús Gracias Jesús Por haber liberado Esta mujer Señor Y por la puerta A puerta Acá en mi camino Señor Para que Tú puedas Usarme A través A través Pousame Señor Gracias Jesús Amén Amén ¿No quiero Hermano? Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Hermana ¿Usted le diría A las mujeres Que están bajando La estoy grabando La estoy grabando ¿Usted le diría A la Claro Que la primera parte No grabé No Que vaya a tener Para la liberación ¿Usted le diría A las mujeres De hoy en día Un mensaje De la ley Que Que las mujeres Que están pasando Por 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 De familia De Que si ellas Piensan De que Tienen Opresiones De cosas De espirituales De hechicería Que no Que no vayan A lugares Que busquen A Dios Que Jesús Es la respuesta Que Que para él No hay nada Imposible Que 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 el diablo Solo vino a mentir Y a destruir Y que él es el Él es el que anda Destruyendo la familia Pero si uno se agarra De Dios Y le deja Todas las manos A Dios Él Él contesta Dios es real Y Y él nos ama Él ama todo Él nos busca Amén Y él Y él Y él Y lo que él Lo que él hizo en la cruz Por nosotros No tiene precio Y nosotros No tenemos que estar pagando O estar estos sujetos O ser esclavos Del diablo El diablo Es 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 muerte Sin embargo Jesús es vida Así que yo les recomiendo A las muchachas O a las personas Que Que se agarren De la mano de Dios Y que Y que crean en él Y que Las cosas Del De las tinieblas No No puedes Sacar un diablo Otro diablo Solo Dios Así es Así es Que yo les recomiendo Que busquen A Jesús Jesús es la respuesta Para todo Amén Amén La respuesta La única Amén Solo Dios Es verdad Gracias a eso Nazarene Rey Dios Nos encontramos Agosto 21 2015 Felicidad Hermana Gracias Dios Hermano Amén